NUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡Corre! ¡Corre! ¡A los asientos! ¡A los asientos! ¡Sientaos! ¡Sientaos! ¡Dios! ¡Siéntate! ¡Que le acerritamos! ¡Aaah! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Vale! ¡Shh! ¡Chicos! ¡Hora de hacer tareas! ¡No permito vagos en mi nave, eh! ¡A trabajar! ¡Que Mike Admin los vigila todos! ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, chavales, como buen Admin voy a asegurarme de que todos hagan sus tareas Vigilándoles en las cámaras, como debe ser A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están estos? A ver, a ver qué vamos por aquí Vale, acabo de ver a Esparta cruzarse por ahí ¡Mire, mire, mire! ¡Esta! Ese es Fran, ¿no? El morado es Fran Vale, Fran está haciendo una tarea, creo, que no se le ve muy bien A ver, vamos a mirar otros lados de las cámaras Vale, creo que esto es Administración Aquí estamos en Alamedica Y por aquí Estamos justo en cámaras, no veo nada, papus Bueno, pues vamos a mirar, a ver A ver dónde puede estar la gente, ¿qué tareas tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer alguna cosa por aquí? ¿Tenemos que arreglar los cables? A ver, el rojo por aquí, amarillo por allá Fucsia y ahí ver Joder, soy de al tónico ¿Qué más tareas tenemos que hacer? En seguridad tenemos que arreglar también cables Oye, ¿no habrá...? ¡Eh! 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 A ver, pensaba que era un cadáver Pensaba que era un cadáver A ver, tienes que arreglar por aquí unos cables, ¿no? ¿Me salía? ¡Eh! ¿Qué pedo? Lo he ido al lado, la muerte, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis visto? ¿Qué pedo? ¿Qué ha muerto? ¿Qué? ¿El Timba? No, 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 no Ha muerto Sparta ¿Esparta? ¿Pero dónde ha muerto? ¿Dónde está el cadáver? Aquí, ha muerto justo aquí Sí, sí, o sea ¿Y cómo? A ver, a ver ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba justo aquí en admin Y he oído clac la muerte Y luego he oído tum, tum Bueno Entonces me da que ha sido un kill report ¡Y que eres tú! ¡No, no, 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 no! ¡Asesino! ¡Dios! Mike, Mike A ver, ¿qué? Estabas tú en cables He pasado por tu lado Yo sabía... No iba a matar delante de ti O sea, yo he pasado por... Pero, pero ¿qué? Es que he oído la muerte y al instante han reportado Eso ha sido un kill report como una casa Yo no he visto nada Gracias, Mike Gracias, Mike ¿Por qué es así, Mike? 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 Sí, sí, os lo prometo Haced lo que queráis Vais a perder Gracias, Mike Porque es que es así Es que es así Yo también me lo he visto ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Timba? Que me querían echar la culpa Descaradamente Que no ha sido tú Me lo prometes Te lo prometo Por la abrita del señor Por mi abuela Que está haciendo lentejas ahora Vale, va Yo fui una Víctor, eh Yo fui una Víctor Además, tengo dos Tengo para votarle dos veces Que no soy yo Que no soy yo Si no soy yo, es Timba ¿Qué? ¿Pero por qué habéis esquipeado? ¡Qué graciaos! Estoy segurísima que es Víctor Ni os acerquéis a él Ay, 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 ay Me cago en todo, che ¿Por qué esquipean? Son... No, tú, que me estás siguiendo Que me estás siguiendo el Víctor Me cago en Víctor Que me quiere matar Voy a huir, voy a huir Esto es como un escondite Escondite en Among Us ¿Me sigue? No, creo que no me sigue Vale, vale, vale Lo hemos perdido, lo hemos perdido Vale, tenemos ¡No, no, no! Han sabotado la electricidad Han sabotado la electricidad Que no veo nada Que no veo nada Que no sé ni cómo se va la electricidad Que no tengo mapa Vale, estoy en estoraje Creo que aquí Sí, este es el pasillo que da administración No, que da electricidad, perdón Vale, aquí, aquí ¿Habéis visto a Timba? ¿Por qué Timba no ha arreglado la electricidad? ¿Qué están haciendo? Yo no me acerco ahí, eh Yo no quiero morir Va a morir alguien ahí Estoy seguro ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Reporta, reporta, 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 reporta! ¡Reporta! ¡Quítate de encima, desgraciado! ¡Quítate de encima! Ahí está Gente, gente ¿Dónde pasó eso? A ver, a ver Estaban Fran Timba y a 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 la electricidad Solo hay un impostor, ¿no? Sí, Víctor, antes de acusar a Timba Ah, pues entonces tengo una teoría, eh Sigo con mi historia Vale, y entonces yo me he alejado Porque sabía que por ahí iba a caer un muerto Y de repente se ha muerto Fran No sé quién es de los dos Pero hay un muerto O sea, uno de los dos es No, yo sé Timba Yo estaba apagando las luces He salido y había reportado Que yo no he visto nada Te habían acusado antes, Timba Tienes que ser tú A ver, a ver, a ver Sé la solución Eh, Víctor ¿Tú quién crees que es? Yo creo que No, no, yo creo no Es Timba O sea, que lo he visto desde el principio Vale, entonces son Victoria Fénix Son Victoria Fénix Son Victoria Fénix Porque tú eres otro Ah, es verdad Que solo hay uno Ah, entonces esto no puede ser ¿Por quién votamos? Es Timba A ver, a ver Me sabe mal Escucharme, escucharme, escucharme Escucharme, gente, gente Like, like, like A ver Me sabe mal funar A alguien que es inocente Sin saber Entonces prefiero que el asesino mate a alguien más Y pillarle con la mano en la masa Esquipeamos La vida bien ¿No parece? Eh, 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 eh A ti también, Víctor Like, like por esquitear Like, like, like Mira, mira, pochasquear, papus Eliminamos a la mitad de la partida ¡Prepárate a morir, Víctor! No, no, no te crees Vale, vale Esquipeo, esquipeo, esquipeo Aquí, vamos Ahí está, vale, vale Bien, 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 chicos Bien, bien Bien, tripulantes, bien Vale Uf, yo no sé A ver Entonces, Víctor no es Son o Aceres o Timba Y de hecho se han ido juntos Son uno de los dos Qué rayada, chaval A ver, vamos a intentar hacer tareas Mientras tanto Porque esto Esta nave No va a pilotarse sola Ni a descargar películas sola Que no tenemos Netflix Lo siento, te metí No tengo Netflix Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que hacer tareas de seguridad? ¿Dónde está el área de seguridad? Porque lo que está aquí arriba De pasar la tarjeta Es administración, ¿no? ¡Pero otra vez! ¡No me fastidies, papu! ¡No fastidies! ¡Pero quién es! ¡Sois unos malditos desgraciados! ¡No! A ver, a ver Yo no he hecho nada Yo estaba pasando la tarjeta Mayo, Mayo, Mayo No me vas a creer No me vas a creer Porque siempre, siempre Parece que estoy en medio Pero nuevamente Giro la esquina Y está el cadáver De Víctor cayendo En plan desgollado Y está ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no es Mike! ¡Que eres tú, Timba! ¡Que no es Mike! ¡Estaba pasando la objeta! Oye, oye, oye Si me acusa, esto acuso a ti, ¿eh? Acuso ¿Cuánto le ha pasado a la objeta? Me he dado la vuelta Y estabas tú ahí con la tarjeta A ver, a ver Si funamos mal Hemos perdido técnicamente ¡Es el 5! ¡Es el 5! ¡Es obvio! Víctor lo ha acusado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Es información fresca, chicos! A ver, información fresca, información fresca ¡Información fresquísima! Yo mire justo Cámaras Antes de que tú reportaras, Mike Dime que estás viendo cámaras Pues mire No, mire justo Entrar a Xenix y a Víctor En administración Pero que da igual Que dentro estaba Timba ¡Que Timba estaba dentro! ¡Que estaban los dos! ¡No sé! ¡Que no se quiere! ¡Al 5 le voto al 5! ¿Sabéis lo que digo? ¿Sabéis lo que digo? ¡Que voy a votarte a ti! ¡Sin saber! ¡Jeje! ¡A 6! ¡Que lo loco! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Que no era! ¡Es a Xenix! ¡Corre! ¡Vaya! ¡Corre! ¡Es a Xenix! ¡Es a Xenix! ¡Es a Xenix! ¡Voy! 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 ¡Voy al botón! ¡Voy al botón! ¡Voy al botón! ¡Voy al botón! ¡No! 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 Te voy a desactivar esto, te voy a desactivar esto, te voy a desactivar esto A ver, la combinación es 2, 5 1, 7, 8 Vale Vale, vale, ahora hay que pulsar el botón, corre, corre, corre Corre, 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 antes de que mate a Mayo Antes de que mate a Mayo ¡Reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! Alguien, alguien ha mostrado sus cartas a Zaytex Alguien las ha mostrado ¡Fuera! Jugador número 2, prepárese para ser... ¡Fueraísimo! 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 ¡Tú vas súper sospechoso! ¡Pero para... ¡Una más! ¡Una más! ¡Y te reemplazo igual que al resto de los compas! ¡Bueno! ¡Poneros los amoctrajes! ¡Fuera! ¡Fueraísimo! 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 ¡Esta es buena onda! ¡Así que es momento de llevar a cabo mi venganza! Los tripulantes de aquí, aunque se hacen llamar tripulantes Son peores que los propios impostores O sea, a mí siempre que me matan en Among Us ¡Me matan mis compañeros! ¡Porque me culpan! ¡Me funan! Y me hacen sufrir y es hora de vengarse Vamos a empezar, ahora que puedo matar Ya tengo a fila el cuchillo Vamos a empezar... Eh... Yo creo que vamos a sabotear la electricidad Y en la oscuridad vamos a matar... A... A Esparta, venga, a Esparta, a Esparta Es sabotear la electricidad Va a venir, va a venir aquí, va a venir aquí Lo mato, lo mato Y nos vamos ¡Listo! Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Por favor, que no venga nadie por aquí ¡Que no venga nadie por aquí! ¡Uh! Vale, 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 vale Y ahora voy a fingir que vengo por aquí yo Y lo reporto yo mismo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Eh! Pero, ¿qué ha pasado? ¿Lo habéis visto? ¿Encontramos el cuerpo del río? No veo... ¿Qué ha pasado? Chicos, no veía nada Y de repente he visto un cadáver Y estaba Timba encima Y yo no soy invernada Porque tengo que reportarlo Me tengo que poner encima para reportarlo Eh... Yo puedo decir... ¿Dónde estáis, chicos? Yo puedo decir que venía con Timba Yo puedo decir que venía con Timba Y lo vi a Timba llegar al cadáver Entonces, entonces, él no mató No fuiste aquí No, 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 no lo meto No lo sé, te lo prometo Entonces fue... Ah, tuvo que ser alguien que se fue por la trampilla de electricidad Yo te vi a ti llegar Yo le vi a Timba llegar Entonces, ¿a quién lo vimos llegar? ¡Eh! ¡Eso es bueno! A ver, ¿a quién lo vimos llegar? ¿Dónde estabas, Rius? Yo estaba llegando... Yo estaba... Yo estaba justamente en la gasolina Justo estaba llegando a electricidad Justo, justo estabas llegando ¡Claro! A ver, mando, mando, mando ¿Y cuál fue tu última tarea? Mi última tarea fue en oxígeno Pero... Esquipeamos Yo estaba en los dos Esquipeamos Que nos han matado, pobre Esparta Que nos han matado la Espartita ¡Que no me encanta! Pero, pero, tranquilo Que la Esparta es un peso menos, ¿sabes? Es verdad, es verdad Un lastre menos Un peso menos Esquipeamos, esquipeamos Abrir bien los ojos, chavales Hay un impostor en esta nave Madre mía, ¿no? Nadie, nadie desconfía de mí He tenido mucha suerte Porque justamente Claro, ellos van cegados Y de hecho, creo que siguen cegados Vamos a acercarnos a electricidad A ver si se puede arreglar la tarea, ¿no? Eh, y claro Justamente se han encontrado El calabro de Esparta a la vez que yo Y sabían que yo no he podido ser Porque ya estaba el cuerpo previamente Vale, a ver, vamos a fingir Que estamos haciendo aquí la tarea ¿O no? Claro, yo soy impostor Yo no puedo arreglar Yo solo puedo estropear las cosas De hecho, creo que se arregla automáticamente Después de cada votación, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver Voy a fingir que estoy aquí He visto por ahí a Raptor Si Raptor va a arreglar electricidad Es que... Es que efectivamente no ven A ver Vamos por aquí Vamos por ahí Y... Vale, sí, está arreglando electricidad Vale, bien, 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 bien Por eso voy a liarme con Raptor Voy a fingir que soy su compañero Voy a decir Que le he visto arreglar electricidad Y que él no puede ser mala gente Ahí está Qué buen compañero que tengo Raptor, el mejor Vale, pues bien Vale, y por aquí están Mondongo y Timba Uf, cómo hacemos esto Cómo hacemos esto Estaría... Uy, vamos a matar aquí Uy, 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 uy No puedo matar No puedo matar a Mondongo Casi me pillan Casi me pillan Voy a fingir que está haciendo aquí La tarea esta de electricidad Vamos a descargar aquí Unos datazos Vale Espera, mejor Vamos a aprovechar que Raptor está ahí Entreteniendo esta tarea Y que no me va a ver Me voy a ir por el ventilador Por aquí Me voy a ir a cámaras A ver si es usted... Corre, corre, corre Lo matamos Inculpamos Creo que Mondongo está yendo con... 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 con Timba Vamos a... a inculparlo rápidamente Aquí está, aquí está Vale, 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 vale Creo que no me ha visto Voy a fingir que estoy aquí viendo los datos Vale, bien, bien, bien ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! 스트 Y ahora, plan maestro Vamos a ir a cámaras Raptor va a ver que estaba el cadáver previamente Y que he estado todo el rato con él Y como solo hay un impostor Soy automáticamente inocente Vale, 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 vale Timba esta ahi поверх Mira Raptor Esta aqui el cuerpo de montongo hey hey lay Incluso cuando alンuel Lo primero Raptor es inocente que le he visto arreglar electricidad Estaba conmigo Estaba conmigo Fin una tarea y al ir a camaras despues de hacer una tarde de electricidad estaba haciendo el centro teapra en reactores y justo al lado de cámaras estaba montando muerto luego muerto, así solo puede ser una persona estaba bien muerto muerto te explico, a mi el simondice me cuesta toda la partida siempre osea, siempre me cuesta un montón porque cuando llego al ultimo sonido se esta poniendo nervioso eh son tantamudeos esos que escucho son tantamudeos sospechoso eh sospechoso ya voto por el 2 ya voto por timba ya voto por timba como que has expulsado raptor huye, huye, huye raptor es rius es rius es rius vale, 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 vale cree que es rius cree que es rius perfecto, no sospechan nada de mi no sospechan nada de mi y esto solo puede acabarse de una forma vamos a sabotear oxigeno jajaja y cuando estén luchando por sobrevivir les corto el pescuezo me va a dar mucha pena cortarle el cuello a raptor a quien se lo corto a raptor o a rius yo creo que le voy a cortar el cuello a rius le mando con timba vamos a dejar ahí a raptor hacer la tarea de oxigeno y mientras que le intenta estabilizar ese oxigeno vamos a ver si rius esta en el otro chan 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 rius, rius es un gran pollito jajaa tomala nooo nadie sospechaba de mi papu nadie sospechaba de mi al menos no me mató no me ha matado estoy libre de toda muerte es que me dio mucha pena me dio mucha pena pero jajaja gracias estoy agradecido descamplice papu bueno chicos espero que os haya gustado mucho el video si queréis mas a monje en minecraft pues ya sabéis solo dar like y comentarlo y luego en la próxima semana adiós Factio 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 Asi